El screenshot testing o también conocido como snapshot testing es un tipo de test que se basa en comparar la apariencia que tenía nuestra aplicación en un momento particular con la apariencia que tiene en el momento actual. Dicho de forma un poco simplificada, sería simplemente una comparación de pantallazos. Hacemos el pantallazo de cómo queremos que nuestra aplicación se vea y a lo largo del tiempo ejecutamos test que comparan ese pantallazo original con el pantallazo actual. Si algo ha cambiado a nivel de diseño, los pantallazos serán distintos y por tanto el test fallará. Si todo se sigue representando exactamente como queríamos, el test pasará correctamente. Es un tipo de test del que se está hablando muchísimo últimamente en el desarrollo Android y especialmente con Compose donde nos es más difícil el comparar elementos a nivel visual. Ya que los test utilizan el sistema de accesibilidad y en esa información no aparece nada sobre el diseño. Son unos test un tanto controvertidos, hay gente que los defiende y que cree que aportan muchísimo valor. Y existe la otra parte que piensa que son test que van a fallar con mucha facilidad y que por tanto no merece tanto la pena el esfuerzo con respecto al beneficio. Esa parte la voy a dejar un poco en tus manos, que pruebes y tomes tus propias decisiones. Pero en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo hacerlos en Android y además sin librerías de terceros. A día de hoy existen varias librerías. Las más populares son Shot y Paparazzi, aunque existen unas cuantas más. Pero mi objetivo en este vídeo de hoy es explicar el concepto. Al final todas las librerías lo que van a hacer es darnos herramientas que van a hacer este proceso mucho más sencillo. Pero el concepto lo podemos ver simplemente con las APIs que nos ofrecen las librerías de Android. Así que vamos a entrar en la aplicación de Architect Coders, que es la aplicación de una vez de mis formaciones, donde explico todo sobre arquitecturas, inyección de dependencias, testing y por supuesto tenemos test de UI implementados. Y por tanto ya tengo toda la base configurada para poder crear y ejecutar esos test de screenshot. También decirte que si te interesa Architect Coders tenemos ahora mismo las reservas abiertas para la próxima edición. Solo tenemos 50 plazas y se están cubriendo muy rápido. Así que te animo a que vayas allí, le eches un vistazo y si tienes cualquier duda nos contactes por el WhatsApp que encontrarás enlazado en la web. Dicho esto nos vamos a ir al código. Aquí tengo un test de instrumentación básico donde ya he configurado ciertas reglas porque estamos utilizando Hilt, un mock web server para moquear las peticiones y también para habilitar el permiso de localización. Y luego tenemos una última Activity Rule que es la que ejecuta el escenario del test. Luego también aquí hay algunos elementos extra como la configuración del mock web server, la inyección de Hilt y la configuración del idling resource para lo que hay HTTP para que cuando hagamos peticiones al servidor se quede esperando expreso hasta que la configuración finalice. Aquí no voy a entrar porque todo esto lo explicamos en Architect Coders paso a paso cómo hacerlo, pero sí que lo voy a necesitar para poder ejecutar la aplicación en mi test y poder guardarme el pantallazo inicial. Para ello lo ideal sería extraer una clase de la que luego extiendan los test, pero en este caso me voy a limitar a copiar y pegar para ir un poco más rápido. Así que cojo toda esta parte inicial, el setup también me interesa y me voy a crear un New Screenshot Test. Aquí pego lo que me he copiado, que ya hemos visto un poco cómo funciona todo ello, cierro al final y vamos a crear los test. En esta ocasión voy a crear dos test, uno para grabar la imagen actual y otro que sería el que compara el estado actual de la aplicación con la imagen que hemos grabado. Idealmente, como nos interesará ejecutarlos por separado, puede ser interesante que los test de grabación estén en un archivo y los de comparación estén en otro. En este caso lo voy a hacer junto simplemente por simplificar, pero que te plantees que puede tener sentido separarlos. Entonces me creo aquí un nuevo test que lo voy a llamar, por ejemplo, record home screen. Como lo que queremos es grabar toda la pantalla, lo que vamos a hacer es llamar a onView y buscar la vista que sea el root. Importamos las dos funciones y lo que necesitamos es guardar la imagen del root. Y para ello tenemos que llamar a una función que almacene esa imagen. La función se llama capture to bitmap, que si te fijas aquí no me la importa. Y esto es porque esta función solo aparece en las últimas versiones de Expreso. Así que voy a actualizar la versión. Aquí lo tengo guardado en el build source, pero te recomiendo que eches un vistazo a un vídeo que tengo sobre versión catalog para ver una forma un poco más moderna de hacerla. Y aquí tenemos la versión 3.4.0. Yo sé que en la 3.5.1 ya está incluido, así que voy a añadir esa y voy a sincronizar. Una vez que tenemos esto, si te fijas ya nos permitirá importar capture to bitmap. Recuerda que es importante utilizar las últimas versiones de Expreso para poder acceder a esta función. Una vez que hemos capturado el bitmap, si te fijas esto devuelve un bitmap, necesitamos guardarlo. Para ello existe otra función que se llama write to test storage. Y aquí le podemos decir el nombre del archivo y cómo queremos que lo guarde. Podemos darle un nombre cualquiera o también existe una rule que lo que nos permite es extraer el nombre de la clase y del test. Por si nos interesa darle un nombre más genérico y no tener que andar preocupándonos nosotros de pensar en ese nombre. Así que podemos añadir esa regla, en este caso sería la cuarta en el orden, y la vamos a llamar val name rule. Y esta regla se llama test name, que si te fijas está dentro de JUnit Rules. Esto sería un igual. Volviendo aquí abajo, podríamos decir, por ejemplo, que queremos que el nombre del fichero sea $javaClass.simpleName. Y podemos separar con un guión bajo y utilizar del name rule el method name. Con esto nos va a dar el nombre de la clase, guión bajo el nombre del método. Por si acaso hay dos clases que tengan el mismo nombre de método, así no se sobrescribe el fichero generado. Muy bien, pues vamos a ejecutarlo y ver qué pasa. Y hemos visto que se ha lanzado, ha hecho el pantallazo y se ha vuelto a cerrar. Esto a veces puede lanzar una ioException, así que podemos marcarlo aquí si queremos. Como throws y o exception, dos puntos, dos puntos, clash. ¿Y dónde nos ha guardado la imagen? Esta es una de las pegas que tiene el hacerlo así, que si lo hacemos con librerías un poco más profesionales o un poco más evolucionadas, no tenemos que hacer estos pasos, pero realmente la imagen se nos ha guardado dentro del dispositivo. Así que nos tenemos que ir a device file explorer y en sdcat google test, esto puede abrir en función del API del dispositivo, tendremos una carpeta que se llama test output files. Y aquí dentro tenemos los test. Estos son de otros dos que yo he hecho anteriormente. La que nos interesa si te fijas es esta, screenshot test record home screen. Si hacemos doble clic, veremos que nos ha cogido el pantallazo antes de tiempo y que todavía no había cargado nada. Así que podemos darle unos milisegundos para que espere. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un thread sleep y vamos a ponerle 200 milisegundos. Lo volvemos a lanzar, nos vamos al device file explorer, sincronizamos y ahora ya sí, tenemos la imagen que estábamos buscando. Esto lo ideal sería gestionarlo con un island resource o realizando alguna acción previa para que Expreso sea capaz de detectarlo y se espere. Pero bueno, nuevamente por simplicidad vamos a mantener los sleep. Y ahora que lo tenemos, lo que tenemos que hacer es guardarlo. Hay que guardarlo en algún sitio de nuestro ordenador donde lo podamos recuperar. Y luego lo almacenaremos en assets. Lo he arrastrado, lo he movido hasta assets y ahora le doy aquí al trifactor para que me lo mueva. Y ya tengo la imagen aquí en local para poder utilizarla en los test. Ahora tendríamos que hacer el test que comprueba que nada ha cambiado en la UI. Para ello podríamos hacer otra función que la voy a llamar compare home screen. Aunque a esto habría que darle nombres un poco más elegantes si tuviéramos más test y más pantallas. Y lo primero que vamos a hacer es guardarnos el pantallazo actual. Vamos a añadir nuevamente ese thread.slip por precaución. Y vamos a hacer onView isRoot.captureBitmap. Pero en esta ocasión en vez de guardarlo en el almacenamiento nos lo vamos a guardar en una variable. Y lo vamos a llamar current. Esto lo podemos poner así si queremos. El siguiente paso va a ser acceder a assets. Así que para ello necesitamos un contexto que sería instrumentationRegistry.getInstrumentation.context. Aquí accedemos al contexto local que es el contexto donde se están ejecutando los tests. Y ahora tendríamos que cargar el valor esperado desde los assets. Para ello podríamos hacer val expected. Y lo que me está recomendando aquí Copilot es básicamente lo que habría que hacer. Accedemos al asset del contexto. Le damos a abrir pasándole el nombre. En este caso el nombre se lo tenemos que poner a mano porque el nombre del método no es el mismo que el anterior. Y luego tenemos que convertir ese string que nos devuelve el assets en un bitmap. Para ello utilizaremos el bitmapFactoryDecodeStream. Así que vamos a coger esto y vamos a adaptarlo un poco. Tenemos ctx.assets.open. El nombre es este. Así que lo copio y lo pego aquí. Y luego llamamos a la función use. Que por si no la conoces es una función de Kotlin que trabaja con elementos closable. De tal forma que lo usamos y automáticamente lo cierra al final. Y en este caso tendríamos que llamar a esto bitmapFactory.decodeStream. En realidad esto si queremos lo podemos convertir en una referencia a la función. Para que quede un poco más limpio. Finalmente como comparamos estos dos assets. Pues podemos utilizar una función que existe en los bitmap que se llama sameAs. Así que añadimos una ser true y le decimos que el current es el sameAsExpected. Es decir que la vista actual es la misma que la esperada. Y ahora ejecutamos esto. Veremos que aparece un momento. Copia el pantallazo. Recupera el esperado y los compara. Y como vemos el test ha pasado correctamente. En el futuro cambia algo. Imagínate que en vez de Architect Coders alguien se equivoca. Cambia los strings.xml y pone Architect Theders. Pues si lo ejecutamos de nuevo. Vemos que aquí ya no es como antes. Lanzamos el test. Compare Home Screen. Y el test no pasará. Otra de las ventajas que suelen tener las librerías ya más avanzadas. Es que te identifican el pantallazo original y el pantallazo actual. Y te generan un informe con el pantallazo comparado. De esa forma sabes exactamente qué es lo que ha cambiado. En vez de visualmente tener que hacerlo a ojo. ¿Funciona este sistema con Compose también? Por supuesto. Te voy a enseñar aquí un ejemplo de otro proyecto. En el que la diferencia es que en vez de llamar a OnViewIsRoot. Llamamos a OnRoot. Compose ya tiene directamente una función que se llama CaptureToImage. Lo que pasa que esto devuelve un ImageBitmap. Para trabajar con él lo tenemos que convertir a Bitmap. Y para eso existe la función AsAndroidBitmap. Nos lo convierte a un Bitmap. Y ya lo podemos almacenar como anteriormente. Para comparar la inversa. Hacemos el current OnRootCaptureToImage asAndroidBitmap. Y con este current ya lo podemos comparar con el que tenemos en Assets. Y comprobamos que el actual es el mismo que en este caso le he llamado Golden. Porque en muchos sitios hablan de este pantallazo como el pantallazo Golden. Pero podríamos llamarlo Spective también si queremos. Puede parecer un código muy verboso. Pero realmente podemos llegar a tener algo así si queremos. Nos extraemos funciones. Y simplemente nos creamos una función. En este caso son de Compose. Pero se podría hacer lo mismo con Expresso. Es una función WriteToTestStorage. Al que le pasamos solo el nombre del archivo. Y esto ya hace dentro el CaptureToImage asAndroidBitmap. Y el WriteToTestStorage. Por otro lado para comparar podemos hacer también OnRoot. Y crearnos un Asset especial que se llame AssetMatchIsGolden. Y por aquí le pasamos el nombre del Asset. Simplemente ya aquí dentro hace todo lo que hacíamos anteriormente. Lo captura como imagen, lo convierte en AndroidBitmap. Y luego sobre Bitmap en este caso también he creado una función que se llama AssetMatchIsGolden. Que lo que hace es buscarlo en Assets y compararlo con el AssetTrue. Es decir, lo mismo que antes hacíamos desde fuera. Pero ahora con funciones que como las vamos a reutilizar mucho si seguimos este proceso. Ya lo tendríamos mucho más limpio. Así que nada, espero que te haya resultado interesante este sistema para hacer screenshot testing. La verdad es que es muy básico, muy sencillo. Así que para proyectos complejos quizás se te queda corto. Pero para empezar y para tener una idea de cómo funciona el screenshot testing me parece súper interesante. Además luego ya tendrás que entrar a valorar cuáles son las distintas librerías que existen de screenshot testing. Cuáles te encajan más, cuáles menos. Hay algunas que se ejecutan en dispositivos. Otras que usan el sistema de preview y por tanto son mucho más rápidas. Pero también más propensas a errores. Así que ahí ya vas a tener que hacer tu propia investigación. Ver los pros y contras de cada una y tomar una decisión. Ya finalmente solo recordarte que si quieres aprender sobre testing y sobre todo acerca de cómo organizar tu código para luego poder hacer test de forma sencilla y eficiente. Te recomiendo que le eches un vistazo a Arquitect Coders. Te lo he dejado en el primer comentario en la descripción. Dime si te gusta contenido de este tipo. Déjame en los comentarios qué otro tipo de vídeos te gustaría ver. Y nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo!